Landy, te noto pensativa, lo notas a él distante. Y ayer tú comentabas que no lo sentías tan honesto. ¿Por qué? ¿Ya descubriste por qué en esta cita? Sí, ya descubrí por qué. ¿Te acuerdas que yo te había dicho varias veces que quería, que venía aquí realmente a buscar el amor? Y tú no fuiste nada honesto conmigo. O sea, yo, ¿por qué? Porque te pregunté varias veces que querías, si querías estar conmigo o no. Me has dicho que no eres atento ni cariñoso y que eso lo vas dando con el tiempo. Pero yo creo que eres más atento y cariñoso con una amorosa que no conoces. Y a mí, que me tienes aquí enfrente, jamás me has dado una muestra de cariño. Más la que te diste ayer obligado. Que no sé por qué hiciste eso. ¿Por qué tiemblas? Landy, ¿por qué dices esto? ¿Qué es más cariñoso con una amorosa? ¿Te lo diga Kareishi? Kareishi. Sí, bueno, yo a él no lo conozco absolutamente nada más que por Instagram, que se la pasa escribiendo y comentando mis fotos. Y por Facebook, en Messenger, también se la pasa escribiéndome. Yo a él no lo conozco. No sé qué queda conmigo. De hecho, tenemos imágenes de eso. ¿Las podemos mostrar, producción? Sí, claro. Eso que tiene ahí, ni te conocía. ¿Qué tiene? ¿No me conocías? Ahí está. ¿A mí me enviaste alguna vez eso? A mí me enviaste alguna vez una nota hermosa. ¿Me pediste el teléfono el primer día? Emojis con ojitos de corazón. ¿A mí me hiciste esto alguna vez? Estás hermosísima. ¿Ah, sí? ¿Alguna vez me dijiste hermosa a mí? Bueno, también yo sé que él quería venir a un portal por mí, pero como yo estaba en tribuna, he decidido irse con Landy. Entonces, pues a mí eso tampoco se me hace muy honesto. ¿Eso te dijo él? A las dos de la mañana ayer me enteré. ¿Es una falta de respeto? Por supuesto. Totalmente. Estoy súper enojada porque ayer a las dos de la mañana me enteré de todo esto cuando yo le he dicho tres días, dime, alguien me está diciendo, me mandaban mensajes, obviamente no era care, pero anoche ya me enteré a las dos de la mañana, ni siquiera dormí, por eso estaba muy enojada contigo en la cita, porque tenía tres días diciéndote que me seas honesto y no lo eras. No querías estar aquí por mí, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por eso estás así, indiferente? Yo no te estoy obligando, no tienes que estar aquí. ¿Puedes irte? Pues sí, por eso andas, estaba indiferente contigo. Sí, por eso estabas indiferente. Entonces, ¿qué haces aquí? O sea, te... A ver, ¿quieren que hable? Yo también tengo que hablar. O sea, yo vine por... Sí, eso es cierto, sí. Y me enseñaron las fotos tuyas para ponerme aquí... O sea, para venir por alguien. Y... La elegida fuiste tú. ¡Ay, no! ¡Gracias! A ver, Landy, tú te sientes así, porque de hecho ayer en la fiesta ustedes se besaron. Obviamente. Vamos a ver, vamos a ver esas imágenes del beso. Y después de la fiesta, pues es cuando a Landy le llegan las imágenes que acabamos de ver, donde sigue a Kari, le dice que está hermosísima. Ahí están. Obviamente estoy súper desilusionada porque le pedí que sea honesto. Eso es lo que más me molesta. Y luego me da un beso. Ay, se ilusionada y me decías que... Me presumías nada más tus redes, era lo único que querías. ¿Y eso qué tiene que ver con ser honesto? ¿Cómo que tiene que ver? ¿En qué parte está ser deshonesto eso? ¿Cómo que quiere eso? ¿Tú también nada más quieres cuadro aquí? ¿Qué tiene que ver? Y me dijiste, vamos a formar una historia bonita de amor y no sé qué. Porque quiero una historia bonita de amor. No, no, no. Y me dijiste, si quieres ser amoroso, dímelo de una vez para crear algo y ayudarte. Sí, si quieres. Yo te dije que no. Pero porque yo quiero... Yo te dije que no. Sí. Yo te dije que no. No me vengas tampoco aquí a sentencia. Porque yo te dije que si eso era lo que tú querías. Y obviamente no te voy a decir. Pero si no, seme honesto porque yo soy sincera contigo. Así fue. No fuiste sincera. No fuiste sincera contigo. Por supuesto. Yo te dije que quieres cuadro, te ayudo. Pero si no, seme honesto. No he querido cuadro. Jamás te pedí que me etiquetaras en nada, ni nada, tengo mi Instagram cerrado. Sí, me tenías bloqueada en Facebook y lo desbloqueaste dos días luego. Yo no lo bloqueé. ¿Por qué le envías fotos y mensajes? Eso fue mucho antes de venir contigo. Igual antes, ¿Cari? No, sí, eso no tiene ni una semana. No sé cuánto tiempo llevan saliendo ellos. Un día de venir por Landí. Una semana. Ah, pues entonces yo creo que fue más o menos en ese tiempo. Y a mí me parece súper deshonesto y como que muy sin sentido que tú digas que no quieres fama, que no vienes aquí para quedarte, cuando en realidad tú acabas de aceptar que venías por mí. Si te dijeron, oye, ella está en tribuna, ¿por qué no dijiste? Bueno, gracias, me retiro. No, decidiste quedarte por Landí. Me insistieron. No, no, no. Por favor, no. Te quedaron en la cabeza. Que quede claro, que la gente te obligaron a estar aquí sentado. No me obligaron, no me obligaron. Te obligaron a besar. A ver, a mí a nadie se le incise. Por eso hay una entrevista previa con los que vienen como flechados y flechadas para decirles quién te gusta, quién te interesa. Yo les dije, yo me espero, yo me espero las dos semanas. Me dijeron, no, pero aquí está Landí, quien sabe qué. De hecho, ¿qué les gusta de los amorosos o de las amorosas? Nada más hiciste. Si no te gusté, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué me dices eso? Yo platiqué contigo. O sea, ayer la besaste sin que te gustara, Luis. No me gustaste y estás parado aquí y me besaste. Yo no te besé. ¿Cómo? No, bueno. No, bueno. A ver, podemos ver. Me soltó todo un caballero. ¿Podemos ver el video nuevamente, por favor? Ahí está el video. Y otra cosa, yo también quiero decir otra cosa. A ver, ¿qué te pasa? Me estabas comentando de... ¿Qué tiene que ver que esto? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué también no dices que me estabas hablando de Jeremy abajo y justo enfrente estaba Jeremy y le estabas diciendo... ¿Qué tiene que ver Jeremy? Ajá, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué? Sí, ¿qué tiene que ver Jeremy? Te dije que vine por él. Ajá, y estabas enfrente y justo, tú también nunca eres cariñosa conmigo y justo cuando estaba Jeremy enfrente de nosotros, te juntaste y me besaste. Pues de hecho, bueno... Jeremy... Ay, ya empezaste. Creo que... Porque ni siquiera había... Jeremy fuese a la fiesta. A ver, Landi, Landi, escuchen por favor los dos. No me gustaste, ¿qué le pasa? Landi, después de lo que pasó, del beso, de la desilusión que tienes, entonces lo estás bateando. ¿Cómo se me va a antojar alguien que te dice... Bueno, te estoy preguntando porque tenemos que hacerlo como debe ser. Así es, tenemos que tener una resolución clara y saber qué es lo que deciden como amorosos, así que... No me gustaste, no me ames. ¿Qué te pasa? Por favor, ¿qué te pasa? Ahí está. Luis, eres bateado, si me acompañas, por favor. Ey, Landi, tranquila, por favor. Es que me está diciendo no me gustaste y me da un beso, o sea, me enoja. Yo sé, yo sé que has pasado por momentos complicados y ayer hubo un beso, hay una ilusión y no duermes por estar viendo los mensajes y lo que está pasando con Kari, pero bueno, ya lo bateaste, entonces vamos a continuar con tu vida. Estoy indignada, nada más, o sea, estoy enojada. Tranquilízate, por favor. Quiero que el amor sea así como siempre los sueños y amor.